Hoy he compartido una tarde con unos futuros jugadores de la Escuela de Valencia y ha sido un gran honor compartir, he aprendido mucho de ellos, respeto, educación, saber hacer equipo. Como no se puede recoger por el tema del coronavirus, esta campaña se hace a través de la caja, cuando va al cliente, puede aportar una donación de un euro, dos euros, cinco euros, diez euros y ese dinero después las tiendas lo convertirán en alimentos, para que desde el Banco de Alimentos de Valencia se atienda, como estamos atendiendo, a esas 62.000 y pico de personas que todos los meses damos cobertura a través del proyecto solidario y, como no, en el Estadio de Mestalla, en el campo más solidario de Europa, por descontado, porque a través de él cada 15 días se atienden a unas 7.000 personas. Hemos venido aquí al Consum de Vetera a informar a la gente que viene aquí al supermercado que si ellos querían, podrían aportar un poco en las cajas del supermercado, ya que por el tema del COVID no hay unas urnas para poder dejar ahí los alimentos. Al fin y al cabo somos afortunados de poder tener familias que no nos hace falta de nada y, bueno, las familias y niños que están necesitados pueden disfrutar de ello. Hay un nuevo formato, ya que por la pandemia todo es virtual y que pueden aportar su granito de arena dando un donativo virtualmente. Bien, nunca lo habíamos hecho, es una experiencia nueva y me gustaría repetir porque la verdad me ha gustado bastante. Porque yo creo que si estuviésemos en el lugar de esa persona, pues nos gustaría que nos ayudasen. Entonces, tener un poco de empatía, ser solidarios y ayudarles es bastante bonito. Gracias.